En esta posición de la partida entre Capablanca con Grommer, jugada en 1913 en Nueva York, el negro acá es jugar al torre F8. Y las blancas están ahí al acecho con este peón en D6 que está a 2 de coronar. Y Capablanca le manda una movida que destroza la posición negra explotando la habilidad octava. Si quiere haga una pausa y encuentra el golpe de Capablanca, que le jugó Dama F7, buenísima movida. No hay muchas chances para el negro, que baja con la dama a defender la octava fila, Dama C8. Pero aquí Capablanca le manda un palito. Dama por torre, lo liquida y después de Dama por Dama, peón 7, fantástico. Y el negro no puede impedir que la torre entre de 8, si Dama de 6, torre 8 y es mate. Gran triunfo a Capablanca.